Hola Deco Creadores, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un mapa conceptual donde va a ser desde su celular y va a ser de una forma super cool, mejor que su PC. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a buscar en Google a Canva. Vamos a abrir la primera opción que nos aparezca. Al abrir deben iniciar lo que es sesión, pero como yo tengo la app, ustedes la pueden descargar también. Vamos a entrar y no olviden registrarse. Ya dentro de Canva vamos a escribir así mapas conceptuales. La opción sería coger una de estas plantillas que hay miles de plantillas en Canva. Pero yo les sugiero que sean originales y pues conmigo vamos a trabajar y vamos a hacer tu propio mapa conceptual. Vamos a escribir la palabra short para coger el fondo de forma larga. Vamos a coger cualquier diseño y vamos a eliminar todas esas figuras que se ven ahí hasta dejar lo que es el fondo en blanco. Vamos a darle a los lados y vamos a eliminar todas las páginas que están en el entorno. Vamos acá abajo donde dice elemento y así vamos a escribir mapa conceptual para que no aparezca todos los elementos, toda la figura que ellos tienen. Como verán aquí hay muchas figuras que podemos utilizar para hacer nuestro mapa conceptual, pero yo voy a elegir este. En la descripción les estaré dejando cómo se llama este exactamente. Vamos a tratarlo de abrir. Cuando le demos arriba a lo que es el mapa podemos ver que podemos cambiar los colores de cada elemento y de cada figura. Ahora vamos a darle a esta flechita, vamos a darle a descargar donde dice video mp3, vamos a darle gpg. Y vamos así a descargar lo que es simplemente esta hoja. Vamos a esperar que cargue. Y se guardó en nuestra galería. Le damos a galería y cogemos la foto que subió. Si ustedes ven que no sube, pues entren y salgan otra vez de la aplicación y no se le va a borrar nada. Vamos a expandir lo que es nuestra imagen y vamos a cortarla de la forma que vieron como lo hice, por los lados. Vamos a duplicarla y vamos a ponerla una debajo de otra. Vamos a darle a texto y vamos a coger el texto que más le guste. Yo voy a elegir este texto, tú puedes elegir cualquier texto. Y voy a colocar el tema del mapa conceptual. Traten de hacer el esfuerzo de que se le vea muy bonito el tema. Que todo quede dentro del cuadro. Lo importante es que se lea el tema. Vamos a darle clic a lo que es nuestro tema y podemos cambiar lo que es el color. Yo lo puedo poner blanco, pero tiene que ser un color que se pueda ver. Vamos a ir a efectos y de efecto vamos a darle otro clic a contorno. Y vamos así a cambiarlo de acuerdo al tema. Como es agua, pues vamos a ponerlo azul. Ahora viene lo más interesante y es que ChatGPT, ustedes van a descargar eso en Play Store y lo van a instalar en su celular. Le dije a Chat, que es una inteligencia artificial, dime las herramientas o hazme las herramientas para hacer un mapa conceptual acerca del agua. Mi tema es el agua, el tuyo puede hacer un tema diferente. Y ella me va a generar todas las informaciones que necesito para hacer el mapa conceptual. Ahora voy a ir buscando un texto. Voy a darle otra vez a texto para que me aparezcan los textos que tiene disponible. Donde dice título voy a poner, por ejemplo, propiedades. Porque me recomendaron que primero tiene que salir propiedades. Mientras fui trabajando, entonces fui acomodando las letras y las letras que mejor se ve en lo que es nuestro trabajo para que se vea bien. Como ese no se ve porque es morado y negro, pues lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el color. El blanco sí se ve mejor y se ve más claro. Y podemos cambiarle también el tipo de fuente. Esto es súper fácil, sé que me lo van a agradecer. No pierdan el tiempo, siempre denle clic al texto y dupliquen todo para que simplemente escriban lo del siguiente título. Por ejemplo, aquí están las propiedades y el estado. Vamos a duplicar y vamos a poner el siguiente tema. Buscamos nuestra información. El número 3 es la importancia. Y vamos a escribir importancia de esta. Y voilà, aquí ya tenemos lo que es nuestras ramificaciones. Lo siguiente es que vamos a darle a copiar el texto y vamos a pegarlo. Y vamos a ir copiando y pegando las informaciones. Lo primero es que vamos a hablar sobre la propiedad que es el número 1. Aquí yo voy a coger letras pequeñas pero no tan largas. Vamos a entrar a campanar nuevamente. Vamos a darle a texto acá abajo y vamos a coger los subtítulos. Copiar y pegar. Vamos a tratar de, por ejemplo, y vamos a arrastrar. Vamos a darle clic encima de texto y vamos a esas fuentes, ponerlo un poquito más pequeña. La podemos cerrar y expandir hasta que ella entre dentro del texto. Es súper fácil. Ahora vamos a ir a elementos y vamos a poner de qué vamos a hablar. Yo voy a hablar del agua. Simplemente tengo que poner agua. Y me van a dar muchas imágenes o elementos acerca de la imagen. O acerca de lo que estamos hablando. Seguimos con la siguiente información y es que la siguiente información viene siendo polaridad. Pero aún así yo lo voy a copiar y pegar y lo voy a poner en el próximo texto. Voy a duplicar la información para que se nos haga más fácil. Doy doble clic y pego. Voy a la segunda y también copio y pego hasta que termine todo. Señores, y el chat que le di donde pueden hacer la tarea y buscar respuestas sobre alguna actividad. A partir de hoy usted va a hacer sus preguntas ahí y sus tareas. Vamos desde el chat GPT a coger la información, a duplicar la información para que no copien y peguen. Busquen imágenes que se vean súper bonitas. Para que sub, que vamos a hacer una pausa. Y pues vamos a limpiar todas esas partes ortográficas, aterisco o lo que sea que haya. Para que así el maestro no vea que se copió y pegó simplemente. Sino que se hizo un buen trabajo. Mientras acomodamos todo a su lugar. Mapa conceptual sea el mejor de todos. Y el maestro así le pongo una buena calificación. Ese es el objetivo. A mí se me ocurrió buscar una muñeca porque la vi muy cool y muy bonita. La voy a agrandar mucho más. La voy a agrandar para que se vea bien. Le voy a dar clic. Voy a ir a transfer a transparencia. Y en transparencia voy a bajarle lo que es la transparencia. Y ahora la voy a montar hacia atrás. Voy a ir a capa y la voy a dar al fondo. Para que se vea así. Cuando yo la mande atrás pues voy a tener un fondo blanco. Este fondo blanco obviamente que fue de la imagen que traímos. Entonces a mí se me va a quitar el fondo. Pero a ti no porque tal vez no tengas Canva Pro. Yo sí tengo Canva Pro. Y si no le quieren poner algún objeto atrás simplemente tenemos que cambiar el fondo. Le damos clic al fondo de atrás en blanco. Y podemos cambiarle lo que es el color. De la forma que ustedes quieran. Del color que ustedes quieren. Este es opcional. Si no lo pueden dejar en blanco. Y fue un placer chicos. Nos vemos en una próxima. Espero que les haya gustado. Bye bye.